Altamira Santander Real Estate, la inmobiliaria del Grupo Santander, presenta una vivienda de alto standing, ubicada en Son Vida, Palma de Mallorca. Un lugar donde Altamira pone todos los recursos a tu alcance para que puedas iniciar una nueva vida o un nuevo negocio. Si exclusividad, lujo, espacio, calidad de vida y seguridad son conceptos deseados pero abstractos, Son Vida los describe a la perfección. Situado entre tres campos de golf, nos encontramos a cinco minutos del centro histórico de la ciudad de Palma de Mallorca y a diez del aeropuerto internacional de Son Sant Joan. La casa de diseño minimalista se encuentra en el corazón de la zona más exclusiva del área metropolitana de Palma de Mallorca y está protegida por los más avanzados sistemas de seguridad integral. La tranquilidad se redescubre al disfrutar de sus impresionantes vistas sobre la bahía de Palma. Destaca la edificación integrada al máximo en el paisaje y los materiales que la envuelven, que contribuyen a aligerar el edificio suavizando la línea del cielo. Pero mejor vamos a ver esta vivienda que tiene una superficie construida de 1.304 m2, más de 500 m2 de terraza, sobre un terreno ajardinado de 3.491 m. Distribuida en dos plantas, con cinco dormitorios y siete baños, apartamento de servicio y dos piscinas. Al pasar por la puerta blindada con cerco de acero a esta vivienda, comenzamos a disfrutar del lujo en mayúsculas. Al ver el salón sobran las palabras. Los techos de más de 4 m de altura, al igual que toda la vivienda, hacen de este espacio un lugar especial. Su equipamiento, en línea con el resto de la casa, es para paladares exquisitos. Suelos de mármol de primera calidad, chimenea central, preinstalación de calefacción de suelo radiante por agua caliente, preinstalación de aire acondicionado con control independiente por estancia, completo sistema de domótica. Los ventanales correderos de seguridad tecnal permiten que el exterior forme parte del interior de la vivienda. Desde ello se accede a la terraza. En la cocina seguimos viendo los amplios y luminosos espacios con acceso directo al comedor, imponentes las puertas de más de dos metros y medio acabadas en madera de hiroco. El dormitorio principal no deja de sorprendernos con sus completos equipamientos. Dos baños incorporados tipo suite, dos vestidores, despacho y acceso a la terraza. Los otros cuatro dormitorios en suite comparten similares características, como los armarios empotrados y suelos en tarima de madera noble. Vemos dos con baño separado y otros dos con el baño en la misma estancia. Todos ellos disponen de salida al porche donde está la piscina desbordante. Sorprende la amplitud y luminosidad de los baños principales cuyas calidades coinciden con el resto de baños, como las griferías termostáticas de la marca Axor y sanitarios de diseño Duravit. Por sus características, moderno diseño, amplitud y luminosidad única, esta casa es ideal tanto para vivienda como para el desarrollo de un negocio. Por ejemplo, un centro exclusivo de belleza y bienestar, dando así lugar a un mundo inspirado en el lujo y la relajación. En la planta baja junto a los dormitorios, el lujo sigue siendo el protagonista. Una gran zona de bienestar con una amplia piscina interior. Sauna, baño de vapor, sala de chorros, gimnasio, vestuarios y cuarto de baño. Además, cuenta con una gran sala multifuncional. Dispone de un apartamento para el servicio con salón, cocina americana, dormitorio y baño. Área de lavandería, bodega y varios trasteros. Hay mucho más esperándote en Sound Vida. Si quieres más información puedes consultar nuestra web www.altamirasantander.com, acercarte a una de nuestras oficinas o si prefieres puedes llamarnos al 902 509 559. Y recuerda que contamos con una amplia cartera y grandes descuentos, además de la posibilidad de ofrecerte una excelente financiación con la garantía del Grupo Santander. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!